El huracán rosa se intensificó a categoría 3 en la escala Zafir Simpson, lo que aumentará el potencial de tormentas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Colima, informó el SMN. El SMN refirió que el huracán se fortaleció 915 kilómetros, KM, al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, KM barra H, rachas de 250 kilómetros por hora, y desplazamiento hacia el oeste a 19 kilómetros por hora. De acuerdo al pronóstico, en los siguientes días, rosa modificará gradualmente su trayectoria hacia la parte central de la península de Baja California, y de mantener esa dirección, se prevé que toque tierra como tormenta tropical el mediodía o la tarde del lunes 1 de octubre. Asimismo, luego de cruzar la península de Baja California, rosa ingresará al mar de Cortés donde los valores de la temperatura superficial del mar son elevados, lo que reforzaría el sistema y generaría potencial de lluvias intensas en Baja California y Sonora. Además, se pronostica un incremento en la altura del oleaje que podría alcanzar 4 metros entre el domingo 30 de septiembre y el lunes 1 de octubre, a lo largo de la costa oriental de la península de Baja California. Llaman a extremar precauciones El S.M.N. exhortó a la población en general extremar precauciones, ya que por las lluvias ocurridas recientemente, se registra una saturación del suelo, principalmente en los estados de la vertiente del Océano Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas. Pide también prestar atención a las recomendaciones de las autoridades en caso de registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos, afectaciones en caminos y tramos carreteros, inundaciones en zonas bajas y sitios urbanos, así como oleaje elevado.